Bueno, nosotros lo intentaremos, como he dicho aquí en la rueda de prensa, venir las máximas veces posible y en eso estamos. Pero bueno, también es devolverle un poco al ayuntamiento y a su alcalde lo que nos da a nosotros, que la verdad es que nosotros nos sentimos muy a gusto con el apoyo que nos dan desde aquí desde el ayuntamiento. Una Copa Federación que a partir de noviembre en fase nacional, me imagino que ya con ganas de esta competición que os tiene que dejar a lo mejor buenos recuerdos. Bueno, empezaremos ahora, creo que empieza en noviembre, pues como siempre digo, intentaremos llegar lo más lejos posible y a luchar por ella. En cuanto al campeonato de liga, ¿hay en segunda posición siguiendo la acera de Yeclano también? Sí, bueno, eso la liga no la podemos descuidar, que realmente es lo que para nosotros es importante. Y bueno, intentaremos darle caza al Yeclano cuando podamos, si podemos, y ponernos líderes e intentar subir para arriba y llegar a finales de temporada primeros, que la verdad que siendo primeros tienen muchas opciones luego de cara al ascenso. Este fin de semana ante el Ciudad de Murcia, ¿no? En casa siempre se le pide al equipo que juegue un poquito mejor, ¿no? Y que si puede ganar y haciendo buen juego, mejor. Bueno, eso también me gustaría a mí. Yo lo primero que pido es ganar. Luego ya, pues el tema del juego, indudablemente, pues a todos nos gusta jugar bien y que se divierta la gente. Pero bueno, en principio vamos a ganar, que es lo que estamos haciendo y yo creo que el juego irá llegando poco a poco. Yo al equipo lo veo cada vez un poquito mejor y, en fin, creo que llegará. Carrasco suma y sigue, ¿no?, a lo suyo. Sí, se trajo para eso y el hombre está cumpliendo las expectativas. En cuanto al tema de incorporaciones, no sé si el equipo, si la directiva, se está planteando la incorporación de algún futbolista después de la salida de Sonta. A ver, me consta que el equipo técnico, o sea, los técnicos están buscando futbolistas, son andando en mercado a ver lo que hay, pero a la Junta Directiva todavía no nos ha llegado nada. Vamos a ver, supongo que en unos días nos dirán los diferentes futbolistas que podemos traer y tomaremos una decisión. Suena a Mansur, ¿qué me puedes decir? Bueno, es un futbolista más, ahí está, supongo que lo estarán barajando, pero también creo que se estarán barajando otras opciones, no sé al final lo que decidirán. Como hemos comentado, Mansur, a lo mejor complicada la llegada, pero si están viendo algún jugador más, suena la posibilidad también de que Rodri pueda llegar al club de fútbol local deportiva. Bueno, no lo sé, como te he dicho antes, los técnicos están viendo opciones y supongo que estarán hablando con Mansur, estarán hablando con Rodri, pero a nosotros no nos ha llegado nada todavía. Cuando nos llegue, pues veremos las distintas opciones y barajaremos posibilidades e intentaremos acertar y no equivocarnos. Lo que sí está claro es que quiere reforzar esa zona, ¿no? Bueno, yo tampoco entiendo mucho si hay que reforzarla o no, pero sí me consta de que Tebas sí quiere tener las 22 fichas disponibles y Eupada, con lo cual quiere fichar a alguien para subir las fichas de Sonta. Andrés García, Tebas sí quiere un refuerzo ahí en esa parcela del centro del campo, sobre todo de competitividad y de cara a esas dos competiciones que tenéis, Liga y Copa. Sí, él sí la quiere, él quiere contar con todas las fichas cubiertas, pero también es verdad que no tenemos prisa en el sentido de que de aquí al 31 de enero que acaba el plazo de fichaje. Tenemos tiempo de mirar bien y para no equivocarnos. Hablando de Liga, también con el partido de la Deportiva Minera, total acuerdo en cambiar el orden de los partidos, ¿no? Sí, en principio nosotros jugaremos ahora tres partidos fuera de casa y luego en la segunda vuelta jugaremos tres dentro.